Para disfrutar de este capítulo, debes ver el capítulo anterior. Ahí vimos cómo Kali y Kaulifla habían sido derrotadas por su hermana. Kaulifla y Kyabe por fin logran declarar su amor. La venganza de Kyabe por la supuesta muerte de Kaulifla. Hola mis lindos amigos, ¿cómo están? Bueno, ¿quieren ganar estos premios? Solo tienen que hacer y seguir estos tres pasos. Número 1. Suscribirte a mi canal, Hola Soy Sandy. Número 2. Marcar la campanita. Número 3. Darle clic en aceptar notificaciones para que así mi video les pueda llegar a tiempo. Mientras más compartas y comentes chicos, más posibilidades tendrás de ser uno de los ganadores de estos hermosos premios. Uno de los premios será álbumes, cards, cards brillantes, la colección completa por supuesto. Y bueno chicos, cuadros también grandes. Y todo esto es para mis mismos suscriptores que como ustedes saben, en este canal Hola Soy Sandy siempre los engreímos. ¿Ok? Espero chicos les guste todo lo que tengo para ustedes. Besitos. Reina Sirela. Su hijo acaba de llegar de entrenar con su hermana. Este planeta está gobernada por esta Saiyajin. Ya que el rey Sarada no salía de su recámara, tratando de ocultar su poder. Y llega el Saiyajin. Madre, he venido a ver a mi padre. Kuri me dijo que ha estado entrenando con él todos estos años. Así es hijo, pero ahorita se encuentra descansando. Aún no logra dominar el poder que logró obtener. Un Saiyajin aparece y dice. Señora, el maestro Sarada dice que desea ver a su hijo. Y vemos que su hijo se asombra. ¿Cómo lograste obtener esa transformación? Le pregunta. La reina responde la pregunta de su hijo. Barak, hijo, no te asombres. Ella solo es una Saiyajin mestiza. Que estuvo en otra galaxia junto a más Saiyajinas. Ella nació con ese color de cabello. Madre, iré a ver a mi padre. Y este se retira. En el universo del dios Bermud se encontraba Jiren y Topo. Junto a cientos de alumnos. Estos querían ser entrenados por Jiren. En el palacio del dios de la destrucción. Este se encontraba divirtiéndose con sirvientas sexuales. Pero la ángel guardián aparece. Y una de ellas amenaza con un cuchillo a Margarita. Y Bermud solo desintegra a su sirvienta. Diciendo. Nadie se mete con la mujer que amo. Las demás miran sorprendidas y asustadas. Ella sonríe y dice. Al parecer Jiren y Topo se encuentran rodeados de muchas personas. Eso es increíble, dice Bermud. Señor, ¿estás seguro de darle su puesto a Topo? ¿No cree que sería mejor elegir a Jiren? Recuerda que a Jiren solo le interesa tener muchas personas a su lado a quienes pueda proteger. En cambio, a Topo solo le interesa el orden y no importa si tenga que eliminar personas o planetas. Y recuerda que yo hablé con Zenosama sobre eso. Y no puedo cambiar de parecer o podría destruirlo. Está bien, señor. Margarita, ven, échate a mi lado. Estos dioses tenían algo más que solo obediencia. Los otros dioses se encontraban dando más acción a su vida. Nadie se quedaría atrás con lo que estaba pasando en el universo. Nadie quería ser destruido nuevamente. Ya que sabían que si pasaba una vez más no serían revividos. Nadie quería ser cubasi. Nadie quería ser destruido nuevamente. Nadie quería ser libaaira. No iría ли cambiar de multiplayer? Desde tres meses,110 desde tres meses. Y Kr Authority. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son el universo 8 y el 12. ¿Y qué pasó con el universo 1? Ese universo señor se ha estancado. Daishinkan le dice, si desea, elimino a esos 10 universos señor. Y los guardianes se asombran de lo que dijo Daishinkan. No se te ocurra hacer eso, porque Goku se molestará. Señor Zenosano, ¿no cree que está perdiendo su objetivo? Y ese es destruir universos que son creados por Mundo Cero y sus demonios. Te tengo una prueba. Si eres un verdadero fan, adivina quién es este dios de la destrucción. Y déjame en los comentarios la respuesta. Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo. Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. El guerrero de acero esculpido en el rigor del fiero. Entrenamiento extenuante y severo. Gracias a su esmero, pudo con golpes certeros. Es guardar este planeta y entre sus puños aprieta la fuerza con la que agrieta la estructura del mal. Encontrará su final. Ante su templo infranqueable no existe un solo rival. Que pueda ser que seda o retroceda cuando su poder exceda. Los límites volarán como estatuas de greda. Y noble corazón con convicción supera las barreras. Se levanta con vigor, aguanta de cualquier manera. Cuanta alevosa táctica, use su contrincante. Ese espíritu heroico es el pilar gigante. Que sostiene la esperanza de todo el planeta tierra. En pacíficos periodos y en los tiempos de guerra. No frenas, entrenas, sin descanso, cada vez más duro. Alegre y sonriente, luchando contra lo oscuro. Desde que era un crío, viviendo en el monte Pao. Hasta la última batalla, donde le reinaba el caos. Siempre mente a su familia y a sus seres queridos. Saca fuerzas de donde no hay, pa' vencer enemigos. Pasó mil aventuras, que es bonito recordar. Luchando y entrenando para poder mejorar. Un corazón sin maldad, la luz en la oscuridad. Dispuesto a pelear, eres la verdad. La lucha de ese guerrero contra las fuerzas del mal. Que nos enseñó a pelear y a jamás descansar. Levantar las manos, demos de nuestra energía. La gran identidad nos salvará la vida. Aunque estuviese destrozado, jamás perdió la esperanza. Siempre se mantuvo fuerte y con la cabeza alta. El destino de la tierra de sus manos dependía. Su nombre asombró, nunca perdió la sonrisa. Vuelve lejos de los malos sueños. Donde nuestro amor nos sienta miedo. Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. Ven, ven, lejos de los malos. Sueños donde nuestro amor nos sienta miedo. Dame tu mano, siempre habrá un motivo para sonreír. Ven, 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 lejos de los malos sueños. Donde nuestro amor nos sienta miedo. Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo. Vuelve lejos de los malos sueños. Vuelve lejos. Gracias por ver el video